Muy buenas y bienvenidos a un día más a este mi canal, soy Teres Ege y ya estamos en cuenta en Evil West, en modo maligno. Bueno, recordad que en la episodio anterior, ya habíamos venido aquí, de las veces que estuve jugando fuera de cámaras, estuve percatando cosas de aquí que me llamaron bastante la atención, por ejemplo, una de ellas es este homínido, este esqueleto homínido, pero tiene toda la pinta de ser uno de los hombres lobo, o sea, el esqueleto, por las garras, lo estirado que está, el hocico, tiene toda la pinta de ser un hombre lobo. Fijaros la diferencia en un esqueleto normal a ese, o sea, el cráneo son dos veces mayor, nunca buen día. Luego tenemos aquí la diferencia entre uno de los vampiros a un humano, igual sea la cantidad de costillas que tiene, la cadera es mucho más amplia, etcétera, o sea, está muy bien traído esto. El gusano como infecta el corazón y como lo va parasitando, es que es una pasada. Vamos a lo que nos concierne, a lo, a lo, a lo, a lo principal. Vale, dije que me lo miraría, pero es que, en principio no quiero quitarme, o sea, que sí, que esto está guapo, o sea, este está guapo, tío, pero que puedo hacer el mismo efecto con el de fuego. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Estoy atento a la hora porque dentro de un ratito me voy a ir, que podría haber aprovechado la mañana en hacer otras cosas, o sea, he hecho otras cosas, perdonadme, y podría haberlo aprovechado para grabar, pero... La prioridad es la prioridad. Hostia, voy a poner el móvil en silencio. Qué más fuertes, cabrón. Es que, si me veis viendo el móvil, es que esto yo ya lo he visto. Que con usted, este no me cae nada bien. No me caes bien. Y es que estoy viendo porque me he empezado a descargar unas cosas, porque esta noche, mi noche, me voy a ir a dormir al campo de mis padres. Y claro, allí no tengo internet. Estoy descargando de las plataformas vídeos de Netflix, de HBO, de... Es que este de Disney, no sé qué me pasa en Disney, que no se termina de descargar nunca, tío. Qué rabia me da, os lo juro. No necesariamente. Vale, voy a descargarme esto, mientras que se está cargando. Voy a terminar de... Vale, ya está puesto todo programado para descargar. Es que si no... Allí... Que sí, que me voy a llevar... Que por cierto, me lo voy a dejar preparado para no olvidarme. ¿Cuál me llevo? Me llevo el 3, el 4, de Kaiju 8, de Kaiju 8, y no sé si llevarme Alice in the Borderland o... Hubelblad, Hubelblad, todo por favor, me los llevo estos hoy. Entre eso y que me llevo lo de los Sudokus. Hombre, que no. Luego me llevaré una bolsita. Para poder... Lleármelo todo. Ahora mismo paso de recoger las monedas. Es que paso. Dios, que manía tiene. Buah, chaval, eh. Vale. Teóricamente... Ahí hay uno. Bien. Uno menos. ¡Bieee! ¡Uf! Nuestra primera kill. Es que ha sido una avalancha de disparos, colega. Mira, ha tomado por saco. Menos más que con esto, tengo un poquito de vulnerabilidad. ¡Arde en el infierno, pecador! Y ya está. Es que, macho, o sea, es una avalancha de tiroteo, tío. Es una puñetera avalancha. Vale, y este... ¿Veis el hocico? Es que son hombres lobo. Mira cómo crecen. O sea, con esto no nos vamos a andar con chiquitas. Se acabó. O sea, es que paso. Vale. La salida de estos estaba aquí. Y de aquí íbamos para acá. Bueno, y aquí estamos. O sea, que no estamos yendo a buscar monedas. Es que, ya que estamos... Ahora. Vamos a intentar ir un poco así. FIFA, 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 FIFA. Vamos a intentar ir un poquito más rápido, ¿vale? Si lo hacemos en menos de 20 episodios. Ahora. Venga. Vamos rápido. Eh, por aquí. Vamos. Venga, y a este no le afecta, ¿no? Pero si estaba fuera de la línea. Claro, porque me estarán disparando. Claro. Vamos a quitarnos a estos primero. Uf. No, no, no. Dame energía. Tío, venga, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estoy lejos de la onda expansiva de la caída de la roca y me afecta? No te creo. Es que no te puto creo, tío. Tío, venga, vamos a ver. Es que el juego ahora mismo les hace un mogollón de daño, ¿eh? No sé quién estará lanzando las rocas, pero me voy a caer en todas sus memorias, tío. Vale, ya está. Eh, o sea, cuando empiezan a disparar todos de seguido, se vuelve un poco, un poco heavy, ¿eh? Vuelve un poquito heavy. Vale, energía la tenemos al máximo. ¿Es bajar? Vale, por aquí tenemos que tirar. No, tenemos que saltar por allí, copón. Ahora. A ver. Ah, vale, joder, macho. No me acordaba que tenemos que mover la vagoneta, tú. Es que estoy esperando un mensaje. Voy a tener que invertir en un foco. Es que se me ve como lojal, tú. Bien. Bueno, pues 70 dólares bien recibidos. No, por aquí, no, por allí. Eh, por ahí. Vale. Sé dónde estamos. Ya recuerdo yo a este monstruico. Por aquí. Por allí. Hostia, recarga, primo. Recarga. Recarga. Bueno. Oh, no. Foi. Ay. 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 me está gustando en modo maligno me está gustando me desespera, sí, pero me gusta también vale, por aquí que jodido el aullido 3, 2, 1, fuego me da rabia haberme malgastado esa granada sí, pero bueno así podemos ir un poquito rápido venga, que tenemos 14 minutos y no hemos avanzado nada tenemos 14 minutos, 3 ejes y no has avanzado nada tienes que ir un poquito más más feedback más flow y encima no tenemos la granada ah, es verdad míale míale mío a mi niño vale, vamos a ir quitándonos bichitos y se acabó o sea easy peasy vale creo que una de las últimas veces que jugué dije uy, ahí hay algo dorado ¿cómo se puede acceder ahí? y se accede más para adelante se accede por por donde sale ese bicho no por donde sale exactamente sino por el lateral se accede claro, tú vienes por aquí y dices wow, chaval y vas para allá pero es que se accede por allí vale vale, continuemos anda que no tiene que pesarle el traje ni nada eh a Jesse ya, ya vamos a por el segundo miniboss el señor don topo no, 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 no no, tío tenía que haber esquivado para el otro lado eso te ha picado un poquito no te esperabas esta somanta de hostias ahora Sansa acabó vale, uno menos dos menos tres menos y falta el chucho ven para acá el macho no lo dejo ni reactirar oh, Christ no, 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 no Jesus Christ uy uy se ha bobeado pues nada vamos a coger la sangre esta ya está vamos a recoger lo que tenemos que recoger hola ¿qué haces ahí? el único superviviente excelente question es que su transformación es que su transformación es link a la sangre ya se me ha descargado las películas y las series para ver perfecto ingreso y la lectura y los sudokus claro ay mira me llevaré la goma lo que no tengo es una bolsa excelente y también el auricular aquí lo que detesto de esto es tanta parafernalia que te meten no 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 vamos a salir de toneditita no hola no quizás 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 externeria no quizás 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 fitza no no nada trips Jess, hold your horses and just think about it. The Institute is infiltrated, and they'll let both you and William walk away? Jess, when a tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Moripass? That plan that was supposed to be a base for a cure one day. See you. I'm not going to gamble my father's life on some swamp nerd's magic potion. It's not like we got a handful of aces here, Jess. Tabano and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, but you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Just keep an eye on that nosy lady doctor. And stay close to William. Just in case I don't make it back in time. I'm glad you brought Blue back in one piece. They're waiting for me. That's what worries me. It's not something you can observe. No sé, es mi punto de vista. Until recently, the Sanguisu is reproduced by turning their familiars. A slow, but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful. But still not anything we can class as an evolutionary step of the ladder. If anything, they're a step backwards. Mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is de Bono's idea of an army. Humans turn to minions or whatever. Hubiese molado que las cinemáticas hubiesen respetado el... ...la skin que eligiéramos. Eso también hubiera estar bien. Pero... Joder, es que en God of War, tío, no me fastidies. God of War, te lo estoy diciendo, de la PlayStation 2. Si no recuerdo mal. Cuando te lo pasabas, te daban skins. Ya, había uno de vaquita, otro de pescado. Si no recuerdo mal, eh. Si no recuerdo mal. Y el tema es que en las cinemáticas salía con esa skin. Y son juegos de hace catacom-chimpero. ¿Me estás diciendo en serio que no puedes respetar aquí la skin... ...que se elige para el personaje? Es que me saca por completo. O sea, ahora se ve rojo con las insignias. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego cuando juegas, gris. Tío, ¿en qué microsegundo te has cambiado de ropa, colega? No sé. Me da rabia. Esas cosas así... ...parecen insignificantes, pero a mí me da rabia. A ver si se dan prisa determinada de charlar. Y le damos duro contra el muro. Vale. Vamos a ver si podemos darle una chachara. Le tengo miedo a uno de los enemigos que nos va a salir dentro de nada. Le tengo miedo por el hecho de su habilidad que tiene para pegarnos a ser jodido luchar contra el jodido vale es por allí por aquí y que te me quedas buqueado y acto seguido aquí abajo Se entiende las luces ya damos de aviso a los monstruos que estamos aquí es más ya están aquí abajo y que se me han enganchado vamos a por ellos Allí están estos Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ver si los podemos atraer aquí Vale, tú aquí Perfecto, perfecto No, no, no os desestuneis, tío Bueno, vení, 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 vení Ah, tomo por su Perfecto Vale, vale Y es Ahí No, aquí no Aquí no, es más adelante Vale Vale Y quedarías tú Ah, no Anda Y quedáis más Joder Vale Este menos Uf Que bien hubiera estado de haber acabado con él de un solo tiro, eh Vale Vale Se acabó, se acabó No, faltan estos Creo que sí que me voy a cambiar alguna habilidad Me voy a poner el de los tres golpes, eh O sea, sé Esta de aquí La taja Voy a poner este No, este no O sea, no hay ninguno Que para pegar el puñetazo Lances a los tres ¿De verdad? Qué mal, ¿no? Qué fallo Qué fallo tan garrafal O sea, poder pegar el puñetazo Y hacer una onda expansiva De empujar los tres Tío Mira, está muy chulo Venga, vamos Vamos Que tenemos media hora de gameplay Y no hemos hecho nada Es que no hemos hecho nada A mi parecer No hemos hecho nada Ah, loco Vale Eh, mira Primero Primero Vamos a hacer esto Vale Lo llevamos para allá Para allá Para allá Bien, perfecto De maravilla Todo correcto Todo maravilloso Vale Ya que está aquí Subimos Venga, ves rápido Yesi Venga Vamos 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 Me da tiempo hasta de beber Son las dos No Ya es que es la una A la una y media me largo A la una y media Yo Me piro vampiro Me piro vampiro Porque esta tarde A las cuatro menos No, a las cinco menos cuarto Tengo Práctica de conducir Uy señor Ya era hora de sacármelo Ya era hora Entonces Voy a comer a casa de mis padres Voy a un ratito a mis sobrinos Que llevo unos cuantos días Sin verles Les enseño Otro video Que tengo aquí Subido O sea Ellos pueden verlo Por el hecho De que Se lo mostró Desde mi Plataforma De mi móvil Y son videos Que aún no No han sido Publicados O sea Desde mi móvil O sea Desde mi cuenta Si que se pueden ver Entonces Les Les seguiré mostrando Ay onda Mira Claro El electrónico Claro Un golpecito ¿Verdad? Venga Hombre Lo típico Que hacemos Los electrónicos De Y ya está Arreglado Uff Ahí van a salir Que gusananos Asquerosos Que no veas Pero de que estás Pegándome Ese me lo he comido Bien Uno menos Y dos menos Dios En serio No os aburrís De salir Vale Uno menos Uff Chava Que le ha metido Tío Que rabia Me dan estos Os lo juro A ti te reviento La madre A ti te reviento La madre Ya bastante salud Me estáis quitando Vale Tenemos que activar Este Y los dos De arriba Vale Uno Uno de tres Vale Tenemos ahí El segundo Y el tercero Está detrás O sea Está en el otro lado O sea El segundo Está allí Y el tercero Está allí Venga Tírale 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 Venga Paso de las monedas Pero si me las encuentro Por el camino Y se coge Automáticamente No voy a pasar Está claro Pero que Que eso Que paso Paso por Por completo Vale El segundo Activado Bien Perfecto Guay Vamos guay Vamos guay Vamos muy guay Se me está borrando El teclado Se me está borrando El teclado ¿Veis? Es igual que esto Las tengo ahí Paso En verdad ¿Cuántas tenemos ahora mismo? Entre mil y quinienta Pero es que ¿Podemos mejorar más aún? No No podemos No se puede No se puede Entonces Me jode Y el último Y se frena ahí ¿Verdad? Venga primo No te lo crees Ni tú No crees ni tú Primo Vamos Jesse A esta velocidad Podrías haber entrado tú ¿Eh? ¿Estás seguro? Señor Que no voy a subir ahí Porque me da mucho miedo Pues vamos para adelante Vamos para adelante Como los deligante No vamos a omitir Cinemáticas Que ya bastante las he omitido En mis prácticas anteriores Vale Ahora va más rápido O sea Lo estoy notando Me da la sensación Que va más rápido O Hay tembleque Hay tembleque Me da la sensación De que tiene un tembleque Tío La pantalla Ya está Ya está Uf Menos mal Bajamos por aquí Y a Lutzer Venga Venga Se me lo comió Pero esto te lo comes tú Chaval Como me suertes Una puta garrafata Tío Vamos a acabar con ellos Y se acabó No podía subir yo ahí Yo recuerdo que sí A lo mejor recuerdo mal Hostia macho Nunca me acuerdo de vosotros Acabas de liberar De un tiro Buenísimo Vale No hace falta Enfrentarnos a estos Porque ya Las monedas que hay allí No me hacen falta Pero es que vamos a enfrentarnos Contra todos los que podamos O sea Si no Es que Qué gracia tiene El juego No se hagan No se hagan No se hagan No se hagan Eh, 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 tú, tú, tú Asqueroso de mierda Vamos a ver, ¿a quién le vas a lanzar tu carrapata de las tuyas? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién se la vas a lanzar? Las comedantes garrapatas, te lo juro Vale, vamos a infundirles el mayor daño posible ¡Hola! ¿Ya está? Ya está Pues ya está En verdad estoy pecando demasiado de confiado Y no estoy usando todas las armas que debiera usar, eh Y eso va mal Eso va muy mal Porque peco de confianza Vale, este estoy empujando para allá Que me acuerdo que la primera vez En el primer gameplay que subí O sea, esta escena No hice la cueva Dije Buah, pero es que Y si subo aquí Y luego no puedo entrar a la cueva Pero si entro a la cueva Y luego no puedo subir Y toma, tal Que decidí subirme por aquí En vez de irme por la cueva E hice mal Pues eso es lo que hay en la cueva Porque claro, hice así Y no me percaté Que no estaba la barra para bajar Y fue un plan de Cagada monumental Pero ya no me quedó otra que avanzar Y si no recuerdo mal La primera vez Dejé el juego aquí Bien ¿Cómo llegas tú hasta esos sitios? Primo, ¿cómo llegas? Es que no entiendo Por la zona más segura ¿Cómo llegas, colega? Que no te tienes que enfrentar a nadie Mira, mira quién está ahí Mira quién está allí Mira mi niño bonito Se va a enterar de quién es papá Joder, le está cayendo La de Cristo Vale Segunda kill Y encima En este gameplay Segunda kill Pero es que me han acorralado Ahí, tío Quiero probar una cosa Esto le quita vida Esto le quita vida, ¿verdad? Sí Me mola la escopeta Se recarga rápido Vale, recargamos un poquitín Vamos a quitarnos Los enanos Dame, 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 dame Dame todo el power Triqui, triqui, triqui Todo el poder Recargamos un poquito de salud Muere Muere Se acabó You're right O sea, si me matan Básicamente O porque hay una de tiroteos brutales O porque me acorralan O sea, si no No, no No vamos mal O me acorralan O me tirotean A mansalva Vale, más probable Es que deje el gameplay Por aquí, ¿vale? Es lo más probable Que lo deje por aquí Ives called it The Piazza Scott's gonna shit bricks When he hears about this I mean Agent Bloom Is gonna be Really interested In this find He majored In mythological creatures But seeing it With your own eyes Splendiferous That freaky kid Is building An army of foul bloods How did you Get roped Into all this Look here The last entry Is from the 12th of May Three years ago That's Probably When the ticks came This ugly ass trophy Must have been important to her It's clear She didn't want Uninvited guests here Get the coils kid Let's find a place Where you can fix Vale En terminar En terminar Cinemática Lo dejamos por aquí ¿Vale? Ahora sale Más cinemática ¿Qué os apostáis? ¿Veis? Más cinemática Tío Si es que esto es una cinemática Gameplay Voy a quitarme los cascos Voy a... No voy a quitar No voy a desenchufarlo Porque lo más probable es que deje y de oír Con algunos tics que capturamos y... Pero voy a... Voy a empezar a guardarme todo Para irme Porque son I cuarto Y el tren Pasa a I-35 O sea que me queda poco para irme ¿Vale? Pasa a I-35 Podríamos considerarlo Una gran oportunidad Pero que nadie Aprende yo voy a ir recogiendo gente Perdonadme, eh O te juro con la cinemática ¿Vale? 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 Estaré atento Estaré atento Para poder Cerrar el Pero ¿Vale? 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 Voy a poner el punto muy peor de la cámara para cambiarme. Vale, ya ha terminado. Pues gente, lo dicho, espero que se esté gustando. Darle like, compartir y suscribiros. Y ahora voy, un segundito. Ya está, me he puesto la camiseta. Me voy a cambiar de pantalones, un segundito. Ahora vuelvo. Un segundito. Un segundito. Esto pocas veces lo llegáis a ver. Si no es en un directo, pocas veces se llega a ver. Vamos a ver. Mi pantalón. Y ya estoy. Pues ya estoy. Mi pantalón cortito. Voy a irme a conducir. Voy a llevar el móvil. Mi cartera con el DNI de Assassin's Creed. Es que no se ve. Oh, Assassin's Creed. Y por lo que oigo, también se van con coche. Se van mi monedero con, o sea, mi cartera con el expendedor de tarjetas. Y nada, gente. Lo dicho. Gracias por haber estado aquí aguantándome. Gracias por ver mis vídeos. No os vayáis del canal. Seguir viendo más contenido que tengo aquí pregrabado. Y nada. Besitos a todos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Chao, chao.